Vamos a empezar con el ejercicio uno. Miren, dice una niña que se llama Camila, tiene una cierta cantidad de caramelos, ¿Ya? Y si dividió dicha cantidad en ocho grupos, ¿Ya? ¿Cuántos grupos va a haber? Ocho. Entonces vamos a a dibujar los ocho grupos que no llores, hijito, no llores. Muy bien, princesita, claro, eso me gusta, Raquelita. A ver, profesor, hacemos una línea aquí, ahí sería en dos. Hacemos otra línea. Cuatro. Aquí. Seis. Y aquí ocho. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Ya. Ahí tenemos. Bien, ahora escuchen. Aquí hay dos personajes, ya, uno que se llama Jimena. Y el otro, Joaquín. Ya, ¿Tu tío? ¿Cómo tu tío? Ya. Joaquín, su tío. Ya, listo. Ya. Ahora mira, escúchame. Eh. Y repartió a Jimena dos grupos. Entonces, escúchame. De los ocho que ha roto, ha repartido a Jimena dos grupos. Así se coloca. A Joaquín, tres grupos. De los ocho que se ha roto, le ha dado tres grupos a Joaquín. ¿Está bien? Cinco tíche. Muy bien. Cinco tíche. Ya, listo. ¿Qué fracción del total queda? Entonces, vamos a resolverlo pintando. Píntate de rojo y blanco. Ya, muy bien, papá. Ya, me vas a pintar como te voy a pintar. No seas chistoso. Muy bien, tesorito. Ya, entonces, lo que ha dicho, lo que ha dicho Mía. Muy bien. A ver, Jimena, lo voy a pintar de verde. ¿Cuánto ha repartido? Dos, uno. Tranquilo, bebé. Ya. Fabri, ya, cálmate, Fabri. No sé, hijito, no sé. Ya, a ver aquí. ¿Cómo? Ya, ahí está. A ver. Jimena dos, de pintado de verde. Ahora, ahí no más, hijita, no estés hablando, no estés hablando. No, 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 hijito, no, no le hagas caso, Fabricio. Estamos haciendo clases. Ey, ey, ey. Ya, estamos haciendo clases, hijito, no estamos haciendo chistes. Ya. Ahora, Joaquín tres. Entonces, voy a pintar lo de Joaquín. ¿Ya? Joaquín, ¿cuánto es? Tres. Ya, vamos a pintar Joaquín tres. Uno. No estoy jugando, hijito. Ya. Algunos piensan que el teacher ha venido a jugar. Dos. Y tres. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Ajá. Entonces, la respuesta será, le queda tres octavos. Tú sí sabes, ¿ya? Ya. Nadie está jugando, ¿ah? Tres octavos. Ya, ahí nomás la broma. Ahí nomás, hijita. No, ahí nomás tu chiste, ya. Ahí nomás tu chiste, hijito. No, no, no. Ahí nomás. Ya, cobié. Ya, dice, hay dos personajes, ya. Andrea, a ver, atento, por favor. Andrea y. Ah, ya. Andrea nomás es. Ahora, Andrea sembró. Ya. Tranquilo, papito. Tranquilo. Andrea sembró lechuga. Un tercio. ¿Está bien? Ya. Y camotito. Sembró camote. Ya. Camote sembró un cuarto. Un ratito, hijito lindo, precioso. Ya. Aquí lo que vamos a hacer, hijitos lindos, es sumar. O sea, voy a sumar un tercio más un cuarto. Ya. Aquí escúchame. Vamos a hacer la técnica de carita feliz. La técnica de carita feliz. Ya. O alguno le llaman la técnica del XD. Ya. ¿Cuál es la técnica? Aquí lo vamos a dibujar. La técnica es multiplicar así cruzado. Y multiplicar así. Esa es la técnica del XD. XD. Ya. Ya. No. No se puede, mamita. En. En fracciones. A ver. Aquí se multiplica esto. Un ratito. ¿Cuánto sale? Aquí abajo va a ir doce. Así se hace. Ahora, aquí se multiplica. Aquí colocas cuatro. Aquí se multiplica tres. Aquí colocas tres. La respuesta entonces va a ser siete doceavos. Ya. Ahora, escucha, escucha. Esta es la parte del huerto que ha sembrado. ¿Qué parte del huerto quedó sin sembrar? ¿Cuál será la respuesta? Ya. ¿Qué resto? Ya. Para eso nos vamos a ayudar con un didibujito, con un didibujito, con un didibujito. Ya. Después juegas, papá. Después, patito, es broma. A ver. ¿En cuántas partes lo divido ese huerto? Siete doceavos. Nancy, Nancy. ¿En cuántas partes? En doce partes. Muy bien. ¿De dónde se ha sacado que se divide en doce partes? El número de abajo indica. Muy bien. Entonces, mira, vamos a hacer así. Cuida, 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 bebé. Ahí tenemos tres. No. Tres hay. No. Qué chistoso. Ahí seis. A ver, a ver. No, dice. Chistoso el amigo. ¿Qué? Ya. Ahí sí hay doce, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, hay falta, unidito. Dime. Disculpe. Yo también sé. Me robaste la idea. No, cuatro acá. Ahí, ahí sí hay doce. ¿Está bien? Ya. Ya. Voy a pintar las partes que ha sembrado. ¿Cuántos debo pintar? Siete. Tú sí sabes. Ya. Uno. ¿A quién me ha atropellado, hijito? No. No ha atropellado a nadie. Ya. Dos. Nadie está hablando, papito. Nadie está hablando. Ya. A ver, aquí. Tres. Nadie está jugando, hijito. Nadie está hablando. Tres. Tres. ¿Cuántos debo pintar? Siete. Cinco. Seis. Uno más. Siete. Ya. Ahora, mira. Mira la pregunta que dice. ¿Qué parte del huerto quedó sin sembrar. Cinco doceavos. Esa es la respuesta. Guau, 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 guau. Ya. Entonces, la respuesta. No, no estoy pa' bromas, hijo. No estoy pa' bromas. Ya. Cuaderno. A ver. Aquí está hablando de Manuel. Está hablando de Manuel. Ok. A ver, hijito. Ya. Ya. Ey. Ey. Bien. Dice Manuel, tiene medio metro de tela. Escúchame. Tiene así. Medio metro de tela. Y utiliza. Pregunto. Si utiliza sumo o resto. Ahí estamos. Ya. Utiliza tres octavos. Ya. Hijito lindo precioso. Hace ratito me hicieron una pregunta que me pareció muy interesante. Me dijo. Profesor. ¿Por qué utilizo el XD? A ver, escúchame. El XD se utiliza. No estoy pa' bromas, hijita. El XD se utiliza cuando estos dos de aquí son diferentes. Correcto. Cuando son diferentes se utiliza el XD. Ya. Cuando son iguales, ahí no se utiliza el XD. Ahorita te voy a enseñar. Ya. A ver, a ver. El XD. Esto de aquí se multiplica. ¿Cuánto es esa multiplicación? Dieciséis. Aquí se multiplica. Muy bien. Aquí pero está restando. Muy bien, papito. Muy bien. Cuidado, cuidado. Ya. Entonces. Ey. Ya. Ahí nomás, patito Juan. Ya. Entonces, mira. Aquí la respuesta va a ser así. Ocho menos seis. Dos. Ya. ¿Cuánto mide el trozo de tela que queda? Entonces, escúchame. Nos vamos a ayudar con un dibujito para que se den cuenta. Ya. Cuidado, cuidado, tesorito. A ver. Ahí una lonjita, preciosa. Ya. Ya. Espérate, papito. Cálmate. Tú ya estás chistoso. A ver, a ver. Aquí. La tela, ¿en cuánto lo divido? Muy bien. Tú sí sabes, en dieciséis. Cuidado. Cuidado, este, hijito. ¿La has matado ya? No la has matado. No la has matado a la mosca. Ahorita te voy a ayudar. Ahí te voy a ayudar. Yo soy especialista matando moscas. La mosca, allá, allá arriba, allá. Ese arriba, yo no lo mataba. Y por, por un gran movimiento, casi se le pega la tele. Guarda. Salí a bajar la tele. ¿Qué? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho. ¿Cuánto pinto? ¿Cuánto pinto? ¿Cuánto pinto? ¿Cuánto pinto? Ya, a ver, amigo, deja de hablar, hijito. Claro. Ya. Ya, ahí está. ¿Cuánto queda? Catorce. Esa es la respuesta. Ya, ahí nomás, hijito. No estés llorando, no estés llorando. Ya, la respuesta. Catorce, ¿qué? Dieciséis gatos. No, ¿qué va de camote? Malulo. Malulo, el niño.